Caminando entre lápidas y pasillos del Panteón de Dolores, encontramos una tumba bastante desvencijada por el tiempo, pero que muestra algo singular. Una serie de mosaicos en donde están grabados unos dibujitos, donde se ve un hombre con un gran fistol en la corbata, se ve un hombre vestido de frac, se ven varias personas que están expectantes a lo que dice. Estamos hablando de la tumba de una mujer llamada Conchita Jurado, Concepción Jurado, Conchita de Cariño, una muchachita que desde su infancia decidió meterse al terreno del histrionismo. Alguna vez se disfrazaba de cargador y se iba a buscar pendencia en la Merced, una zona muy cercana a su domicilio en el centro de la Ciudad de México. Otras veces incluso llegó a su casa y, disfrazada ella de hombre, le dijo a su papá que venía a pedir la mano de su hermana. Y entonces empezó a hacer la situación en una forma tan curiosa que el papá dijo, bueno, este hombre no es para mi hija y finalmente se dio cuenta del engaño. Conchita Jurado, con el paso de los años, se convirtió en el excéntrico millonario Carlos Balmori. Carlos Balmori era un hombre que de acuerdo con la inventiva de Conchita, era un millonario extraordinario en cuanto a su potencial. Dueño de trenes, dueño de barcos, dueño de compañías, lo mismo empresas que fabricaban vino, que empresas que fabricaban queso, empresas que tenían el negocio de la carne. Bueno, en este escenario empezó a hacer bromas y bromas y bromas y se fueron juntando personas. El truco era el siguiente, él llegaba, le enamoraba a una mujer interesada y de pronto, pues al influjo de sus millones, la mujer decidía casarse con él. Y rápidamente se armaba el asunto para que llegara un juez, se casara y él de pronto empezaba a repartir cheques de regalo para todos los que habían participado en la ceremonia. Y así se iba llevando la vida entre carcajadas cuando se descubría lo que se llamaba la balmoreada. Esto fue tan célebre que el diccionario de la Real Academia de la Lengua identifica la palabra balmoreada justamente como una broma, una broma sangrienta, una broma cruel. Una mujer pobre, chaparrita, ya muy grande y sin embargo, bueno, en su momento fue el gran escándalo de la Ciudad de México. Todo esto lo va usted a leer en mi crónica que escribí para la revista Contenido dentro de este marco electrónico. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y aquí va la crónica.